Hola a todos y a todas, sean bienvenidos a Cronoticias, en este espacio de noticias sobre deportes y cine. Hablaremos el día de hoy sobre... el boxeador que perdió, sí, Jorge el travieso Arce perdió y se retira del boxeo, de forma definitiva, dice él. También hablaremos del festival Biarritz en Francia, que está dedicado a México, y de muchas otras cosas más, así que quédate a verlo conmigo, mis redes sociales están en la pantalla, para que me puedas seguir en mis redes sociales, ya sea Facebook, Twitter, o también para que te suscribas a este canal. Comenzamos con la información. En los deportes, comenzamos con las chivas de Guadalajara, que primero presentaron a Néstor de la Torre a la salida de Francisco Palencia, para ocupar el puesto de presidente deportivo, pero Néstor, a su regreso, también traía a su hermano José Manuel El Chepo de la Torre, que recordemos que en su último puesto como director técnico fue con la selección mexicana, esto previo al mundial. Con él, esperan sacar el equipo del descenso, es decir, a las chivas. Coméntame, ¿tú crees que se salvará? El contrato se firmó frente a la prensa por tres años, y lo acompañará como auxiliar Héctor, el güero real. Ya veremos qué sucede. Vamos con el cine, y es que ya se acerca el estreno de Annabelle, la muñeca que pretende poner los pelos de punta, así como los míos, a varias personas, pero les comentaba que era muy similar a Chucky, un muñeco que causaba problemas y mataba gente, y hacía un relajo. Justamente el creador de este muñeco pretendería juntar una cinta en la que saliera Annabelle y Chucky. ¿Ustedes qué piensan sobre esa idea? ¿Les gustaría o no les gustaría? Déjenme en la parte de abajo sus comentarios. Ah, otra cosa más, ya se estrenó la película Drácula, y ya la vi, la verdad es que... Se los dejo a su imaginación, no es cierto. La verdad es que no está tan mal, la trama no es precisamente lo que yo esperaba, no es tanto terror, pero trae algunas escenas muy buenas de acción, la historia no está mal llevada, en fin, es un poco diferente a lo que yo esperaba, pero no está mal. Ya sería cosa de ustedes, yo le pondría una calificación de 7. En el fútbol internacional, Radamel, el Tigre Falcao, anotó su primer gol con el Manchester United, y en buen momento, para llevarse la victoria 2-1 sobre el Everton, que pues nos había empatado. Mientras tanto, Cristiano sigue anotando más y más goles, igualando en el momento en hard tricks, a jugadores de la talla como Di Estefano. Seguramente lo superará, ya lo haremos más de sus logros en el año, seguramente. Y para los fans del manga, una noticia que causa revuelo, es el final de Naruto. Tras sus 15 añitos de éxito, con más de 130 millones de copias vendidas en Japón, y más de 200 millones en el extranjero, el ninja desde 1997 dio de qué hablar, y superó en números a varios competidores grandes. Se va, y esta va, pues dicen que para siempre, pero a su final, muchas incógnitas quedan por los fanáticos, ya veremos en qué concluirán su historia, y si no deciden revivirle en unos años más, como es el caso de Dragon Ball Z, que por cierto, se acerca también a una nueva película, pero hablaremos de ella, en cuanto tengamos más detalles. Por su parte, en el fútbol nacional, el Club América fue vapuleado por la máquina del Cruz Azul por marcador de 4 a 0, pero ya piensan en el siguiente encuentro, y sería contra Santos. Esperan poder hacer un homenaje al fallecido Cristian Benítez, que recordemos que perdiera la vida en el extranjero. Pero regresando al homenaje, los costos serán bastante accesibles desde 35 pesos, y se dice que la recaudación de la taquilla se brindará a la familia del homenajeado. En Francia se lleva a cabo el festival Viervitz, en donde se rinde homenaje a México, y personalidades emblemáticas como lo es María Félix. En este evento también se llevan a cabo, pues, algunas competencias de cine, y México ya se llevó tres premios, el más importante es por la cinta La Búsqueda. Destaquemos que esta cinta solo contaba con 1.500 dólares de producción, no cabe duda que talento hay. Además, en este festival se han colocado cintas mexicanas, ya que es el país de honor o el país invitado. En el boxeo, Saúl El Canelo Álvarez anunció su pelea con Cotley en Houston. Se planea llevar a cabo el 6 de diciembre, pero esto ya no pasará, debido a que el mexicano sufrió una lesión en un tobillo, que le impedirá luchar, o pelear, mejor dicho. Ya veremos qué medidas se tomarán, es decir, si tendrá otra fecha en contra del mismo, o contra otra o peleador, se anuncia su regreso para el mes de mayo, si Dios quiere, como dice él. Por su parte, el boxeador Jorge, el travieso Arce, pisó por última vez en calidad de peleador, el cuadrilátero de cuatro cuerdas, ya que perdió su pelea ante Johnny González, que logró mandarlo al alón en cuatro ocasiones, de modo que el referee determinó que era mejor parar la pelea, y es que el pobre travieso ya no soltaba ni un golpe. Qué bueno por su integridad física. Esta fue la última del travieso, y se despidió del boxeo desafortunadamente con una derrota. Pero bueno, ya lo veíamos venir. Para los aficionados de la serie Walking Dead, regresa este 13 de octubre con su quinta temporada, en la que los sobrevivientes estarán encerrados en un vagón de un tren, en el que los meten los habitantes oscuros de la terminal. Muy atentos a la serie, por cierto, quiero recomendarles una que a mí me agradó, se llama The Wood White. A mí me gustó bastante lo que he podido ver, no la he visto completa, pero ya llevo más de la mitad. Y es sobre Alicia Floric, una mujer abogada que después de dejar varios años el trabajo, se ve obligada a regresar a buscar trabajo como abogada, ya que su marido se ve involucrado en problemas de infidelidad y fraude, por lo que se encuentra en la cárcel. Ella entonces buscará un puesto en un presidioso buffet, y bueno, está muy bueno y muy interesante, se la recomiendo. Les recuerdo el nombre, se llama The Wood White. En Ciudad Universitaria, los Pumas seguro recibieron a los auténticos tigres, y en un emocionante partido, lograron ganarles en la serie de extras con marcador 38 a 31. En el medio tiempo ofrecieron también un homenaje a la leyenda Joe Montana, ex coreback de los 49 de San Francisco, que además es integrante del Salón de la Fama de la NFL. Por cierto, comentaba que espera que muy pronto se puedan traer de regreso Juegos de la NFL a México nuevamente. Esperemos que sí, porque la verdad es que se pone muy emocionante, y también ellos ganan muy buen dinero trayendo a este país ese tipo de eventos. Mientras tanto, regresando a la Liga Nacional, mientras tanto las A y las Blancas consiguen su primera victoria, tras vencer 20 a 0 a los centinelas del cuerpo de guardias presidenciales. Los burros blancos ganan a los frailes de Tepic por marcador 10 a 16. Pumas Acatlán pasa por encima de los solos ITQ por marcador de 0 a 42, con lo que se llaman el marcador más adultado de la semana 5. Hemos llegado al final de esta sección, recordándote que este día salieron otras más, como nacionales e internacionales, espectáculos y tecnología. Para que las veas también te las voy a dejar en la parte de abajo. Mi nombre es Saulo Crono y esto fue Crono Noticias. Espero que nos des un like, que compartas este video para que también tus amigos y compañeros estén bien informados. Nos vemos la siguiente semana. Mis redes sociales te debieron aparecer en la pantalla para que me puedas seguir en Twitter y en Facebook. También para que te suscribas. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Esperen una cosa más. Los dejo con un video cortito, chiquitito, del oso cocolizo que regresa a mi canal principal. Así que nos vemos muy pronto. Hasta luego. Y los dejo con el oso cocolizo. ¡Hola! ¡Hola a todos y a todas! Espero que se encuentren muy bien. ¡Sí! ¡El oso cocolizo! Ya, lo siento. Muy bueno. Muy bueno. Quiero platicarles una cosa muy importante. Y es que yo, el oso cocolizo, muy pronto estaré de regreso en nubea.blog.saul. Gracias a papá Shaul. Bueno, él es el creador de todo esto. Y bueno, en nubea.blog.saul encontrarán los nuevos videos del blog de los oso cocolizo nuevamente. Y bueno, si quieren ver los anteriores, ¡pues los van a ver en! ¡Pues los van a ver en! ¡Aquí! Bueno, en las miniseries. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por vernos. Y para nuestra botón. Ustedes nos importan. ¡Nos importan mucho! ¡Y yo los quiero! ¡Y yo los quería ver de nuevo! ¡Y qué bueno! ¡Y ya regresé! ¡Y ay! ¡Sí, sí, 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 ya regresé. ¡Ay, los quiero mucho! ¡Nos vemos muy pronto, amiguitos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Papá Saúl! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Vámonos! ¡Papá Saúl! ¡Papá Saúl! ¡Ya! ¡Ya apágale! ¡Apágate! ¡Apágate! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Me veo re lindo! ¿Ya que ya me viste? ¡Ay! Bueno, bueno, bueno. ¡Ya me voy! ¡Nos vemos luego! ¡Cuídense mucho! Y ustedes también están bien lindos. Igual que yo. Y a las niñas bonitas. Que me esperaron mucho tiempo. ¡Ay! ¿Qué me dijo papá Saúl? ¡Ay! ¡Qué pena me da! ¡Ah, bueno! A todos ustedes. ¡Muchas gracias! Por tu apoyo. Nos vemos. Nos vemos muy pronto. Porque ya regresa. ¡El blog de los ojos colisos! ¡Hasta luego! ¡Corte!